Bienvenido a En la pirámide escalonada de Zoser. Inhotep, arquitecto de la pirámide escalonada, fue una persona de gran importancia para el faraón Zoser y para los antiguos egipcios. La base de una estatua de Zoser descubierta en 1926 homenajea a Inhotep como carpintero, escultor, cantero y jefe de los videntes. Se sabe poco sobre la vida cotidiana de Inhotep. Aunque aparece acreditado como autor de textos médicos, su fama se debe sobre todo a su faceta arquitectónica. El objetivo de Inhotep era crear algo que inmortalizase a su rey, desde el diseño de la pirámide hasta los elementos internos del complejo. La pirámide escalonada, todo un logro arquitectónico, estaba hecha de bloques de piedra en lugar de ladrillos de adobe. Fue el monumento más alto de Egipto en su momento. Inhotep quería que la piedra fuera un reflejo de los materiales naturales. El complejo funerario de Zoser siguió siendo famoso durante milenios. Y su gran arquitecto, Inhotep, fue deificado por los antiguos egipcios durante el periodo tardío. Además del palacio subterráneo central de Zoser, se excavaron once pozos. Todos tenían 33 metros de profundidad y conectaban con una galería horizontal de unos 20 metros de largo. Las primeras cinco galerías estaban destinadas a miembros de la familia real. Hay dos pasadizos que llevan al subsuelo y se dividen en tres direcciones que contienen diversas galerías. En este enorme espacio subterráneo había almacenes o espacios para ofrendas ceremoniales. Uno de los túneles que empezaba en el lado oeste de la pirámide contenía 40.000 recipientes de piedra, muchos pertenecientes a los antepasados del rey. La cámara funeraria de Zoser está en el fondo de un pozo central de 28 metros de profundidad. Según el egiptólogo Jean-Philippe Laué, la cámara estaba recubierta originalmente con bloques pulidos de caliza y el techo se decoró con estrellas de cinco puntas. Sin embargo, en algún momento, los bloques de caliza fueron sustituidos por granito rosa y sólo quedó algún fragmento de caliza decorado con estrellas. Al pie de la cámara hay muchos túneles que van en todas las direcciones. Este laberinto de túneles, galerías y cámaras tiene unos cinco kilómetros de largo. También hay diversos callejones sin salida y puertas falsas que podrían estar destinados al más allá, no a engañar a posibles ladrones. Al contrario que la gran pirámide de Giza, o la de Menkaura, la de Zoser no tiene ninguna abertura adicional excavada por ladrones. No eran necesarias, ya que gracias al fácil acceso a los túneles y a los pasillos, los ladrones no tuvieron problemas para desvalijar los templos una vez dentro. Se ignora cuando se produjo el robo de la momia de Zoser. Lo único que quedó fue un pie izquierdo hallado por el egiptólogo francés Jean-Philippe Laué en 1934. Este arquitecto, que dedicó toda su vida a explorar el complejo a fondo, pensaba que pertenecía a Zoser. Los aposentos del faraón, conocidos como las cámaras azules, estaban decorados con baldosas verdes y azules que imitaban las esteras de juncos que cubrían las paredes y ventanas de su palacio. La piedra está curvada y pintada meticulosamente para parecer las esteras enrolladas de entradas y cortinas. Hay dos estancias alargadas ubicadas a lo largo del eje norte-sur. La sala sur tiene puertas falsas separadas por paneles de piedra, mientras que la norte es un corredor que da acceso a otras cámaras laterales. En las cámaras cercanas se guardaban los tesoros del faraón. Los marcos de las puertas son de caliza fina y llevan grabado el nombre del rey. Al igual que en la tumba del sur, hay relieves grabados en las entradas que muestran al rey en rituales y visitando santuarios divinos toda la eternidad. Los interiores son añadidos inventados para dar más empaque a las maravillas de la tumba. Por los elaborados detalles y su complejidad, está claro que este monumento funerario fue una maravilla tecnológica en su momento. Gracias. 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 Gracias.